¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos memoria! ¡No hay democracia! ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos memoria! ¡No hay democracia! Para las víctimas del franquismo es muy importante. Todo este acto se ha llevado por Alejandro Torrús, que es periodista del diario público. Y que le agradecemos a todas las organizaciones de la memoria, que somos el Encuentro de Memorias, que lo componemos 80 asociaciones de memoria y de víctimas del franquismo. Y agradecemos que él sea el que presente a todos los demás compañeros. Solamente en nombre de todas las organizaciones, un abrazo a todos por venir aquí y por decir todos juntos, ¡sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Hay que juzgar! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, está ahí Vale Ahí va ¡Ponselo! 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 Ahí va ¡Ponselo! ¡Ponselo! Buenas tardes Y primero dar las gracias por contar conmigo por segundo año consecutivo Espero hacerlo un poquito mejor de lo que lo hicimos el año pasado Y que este acto vaya mejorando un poquito entre todos Primero quería dar las gracias a todos los que habéis venido Porque gracias a vosotros, gracias a vuestra insistencia Se van consiguiendo cosas Es un asunto, el de la memoria histórica siempre parece como que no avanzamos Que siempre estamos en el mismo sitio Pero no es cierto Hay que echar también la vista atrás Hay que mirar desde el año 2008, desde el año 2000 hasta ahora Donde estamos Y aunque los cambios sean pequeñitos, se van avanzando Así que enhorabuena a todos vosotros porque sois ejemplo para generaciones como la mía Que os miramos y queremos seguir vuestro camino de lucha Hoy se cumplen 82 años del golpe de estado cívico militar Que puso fin a la primera experiencia democrática del estado español Y nosotros desde el periódico público Cuando mencionamos siempre al golpe de estado Lo acompañamos siempre de la frase que acabo de pronunciar Que puso fin a la primera experiencia democrática del estado Y lo hacemos por un motivo muy sencillo Fue a raíz de que el gobierno del Partido Popular En las elecciones del 20 de diciembre de hace un par de años Puso un tuit diciendo que se cumplían 40 años De la primera vez que los españoles votaron libremente en democracia Y nosotros a partir de ahí dijimos que no Que no íbamos a permitir que un gobierno intentara eliminar de la faz de la tierra La lucha de nuestros abuelos, la lucha de nuestros bisabuelos por la democracia Así que cada vez que decimos golpe de estado Seguimos la frase que puso fin a la primera experiencia democrática de nuestro estado Bueno, esta acta de hoy también es importante Porque no sé si estáis al tanto de que la Fundación Francisco Franco Ha llamado hoy al alzamiento nacional Al segundo Ha emitido un comunicado Y creo que es importante que estemos aquí para decirles Que no lo van a conseguir esta vez tampoco Que ya está bien Que estas cosas se han acabado Y esperamos que este gobierno sea más serio que los anteriores Y ponga fin a la Fundación Francisco Franco de una vez Ya está bien Ya está bien Una cosa que suelo contar cada vez que me invitan a un espacio público A hablar de lo que intentamos hacer en el periódico y de memoria histórica Es la frase de lo mataron por nada Es una frase con la que yo me fui encontrando desde hace 7, 8 años Que vengo haciendo temas de memoria histórica Y cuando preguntas por el abuelo, por el marido, por el hermano La contestación habitual es Lo mataron por nada Era una persona muy buena Él no había hecho nada Él solo hacía el bien para la gente que tenía alrededor Y uniendo ese pensamiento Dándole vueltas A mí me parece que es un mensaje equivocado Que tenemos que cambiar A nuestros abuelos A nuestros familiares A aquella gente que queríamos A aquella gente que admirábamos Y que no está en nuestra familia Lo mataron por algo No los mataron por nada Los mataron por defender la educación pública Los mataron por defender la sanidad pública Los mataron por defender la democracia Los mataron por una democracia económica Los mataron por querer repartir tierras Así que también tengamoslo presente eso A nuestros familiares A los republicanos No los mataron por nada Los mataron por valientes Los mataron por demócratas Es una cosa que creo que hay que tener bien presente siempre Es un 18 de julio Bastante diferente al del año anterior El año anterior teníamos un presidente del gobierno Que negaba que en España hubiese desaparecidos Como hemos estado escuchando en esta especie de debate A través de los medios Que los representantes del Partido Popular están haciendo Como cada uno de los dos candidatos Intenta decir la mayor burrada en torno a la memoria histórica Aún no se han dado cuenta De que es que para ser demócrata No es que haya que ser antifranquista Como aquí ya cito al compañero anterior maestre Es que para ser decente hay que ser antifranquista Y ellos aún no se han dado cuenta Seguir siendo indecentes Cada uno de los comentarios que hacen en prensa Negando los crímenes del franquismo Y digo que es un Es un 18 de julio especial Porque tenemos un gobierno Que ha dicho que va a sumar a Francisco Franco También ha dicho que va a declarar ilegales Las sentencias de los tribunales franquistas Y también ha dicho que por fin el Estado Va a asumir la responsabilidad De sacar de las fosas a los que dejaron su vida En nombre de la democracia y de nuestros derechos Y creo que es especial porque también vosotros Estando aquí Estáis dejando bastante claro a este gobierno Que no vais a permitir que haga anuncios Y que no los cumpla Y que no vais a permitir Que en lo venidero Estas medidas no sean acompañadas de justicia Porque no hay verdad sin justicia Y los tribunales tendrán que investigar Lo que pasó desde el 36 hasta el 78 Y por ejemplo ¿Qué pasó aquí detrás? No hablemos de verdad, justicia y reparación Para las víctimas del franquismo Sin incluir a todas y cada una de ellas Hasta el 81, 82 Estuvieron gente muriendo en las calles por la democracia No hagamos ahora que tenemos la oportunidad Verdad para unos pocos Y dejemos en las cunetas a otros Verdad, justicia y reparación Para todas las víctimas de la dictadura También para los bebés robados Y sin más me despido Antes sí que quiero hacer un par de anuncios Que me han comentado compañeros Y como ya hice el año pasado Darle las gracias a una persona que no está Y que para mí fue muy importante En esta lucha por la memoria histórica Que es Carlos S. Lepoy Así que desde aquí y allá donde estés Le mandamos un fuerte abrazo Y nada, los compañeros me han dicho Que tres anuncios muy rápidos Agenda El 29 de julio Este mismo sábado Hay convocado una concentración En el Valle de los Caídos Por Foro por la Memoria La Comuna Y Foro Social de la Sierra de Guadarrama La hora no me la han dicho 11, a las 11 de la mañana Hay que madrugar Para ir al Valle Los siguientes eventos Son el 5 de agosto Homenaje a las Trece Rosas En el Cementero de la Almudena Y el 27 de septiembre Homenaje también al Cementero de la Almudena A los cinco últimos fusilados Por la dictadura franquista Sin más Paso Paso a la palabra Y esto a mí me hace mucha ilusión Porque otros años En actos que rinden homenaje A las víctimas de la dictadura Al final hemos hablado O periodistas O activistas Y los cargos públicos Se caían fuera No existían Los cargos públicos Que defendían la memoria O sea, el perdón Las personas que defendían la memoria No estaban las instituciones Hoy sí Hoy tenemos una larga lista de gente Que está en las instituciones Y que les pedimos Que escuchen Cuando hablen las víctimas Y que por favor Solucionen un problema Que se está alargando 82 años En el tiempo Tiene la palabra Carlos Bulet Que no sé si lo conocéis Es senador de compromiso Infatigable Se está trabajando El callejero de este país De arriba a abajo Ha presentado una ley De reconocimiento a las víctimas Y creo que se me hace Un fuerte abrazo Porque el trabajo Hay que reconocerlo Y enhorabuena, Carles La verdad es que Impresionáis Desde aquí arriba Veros es Tentar decirlo Lo mejor posible Porque la verdad es que Me ha impresionado La imagen que dais Desde aquí arriba Como comentaba el compañero Después de 80 años De impunidad Pensamos que ya hay bastante Que habéis sufrido bastante Hemos sufrido bastante El silencio La invisibilidad Y la impunidad Del franquismo Pensamos que Ahora que hay anuncios De nuevo gobierno Que parece que por fin Va a empezar Con políticas De dignificación De la memoria De las víctimas Pedimos que no se quede Como en el anterior Gobierno zapatero Con simples gestos Pensamos que No es el momento De fuegos de artificio Es el momento De la reparación De las víctimas Del franquismo Está bien Los golpes de efecto Pero pedimos Que se vaya Mucho más allá Pedimos Justicia Pedimos El reconocimiento De las víctimas Víctimas son todas Las personas Desaparecidas Las personas Condenadas por sentencias Dictadas por tribunales Ilegítimos Las personas Que sufrieron El exilio Las personas Presas Las personas Confinadas Las personas Torturadas Pensamos Que las víctimas Merecen ser Reconocidas Como víctimas Las personas Muertas En campos De concentración Los guerrilleros Y quienes les dieron Apoyo Los niños Y niñas robadas Durante el franquismo Y durante El posfranquismo Las mujeres Que padrecieron Humillación Persecución O violación Las personas Que padecieron Represión Por sus creencias Políticas Religiosas O por su Orientación Sexual Los trabajadores Forzados Esos que hicieron El vergonzoso Valle de los Caídos Las personas A las que Incautaron Sus bienes Y sus propiedades Todos son Víctimas Del franquismo Todos Padecieron Un régimen Genocida Y han de ser Tratadas Como víctimas Aunque nadie Les va a devolver La vida Ni su sufrimiento Ni sus pérdidas Al menos Que no continúen Como culpables O como simples accidentes Tienen que ser Reconocidas Como víctimas Y el Estado Ha de disculparse Y la medida de lo posible Resarcirles Presentamos En diciembre pasado Junto al foro Por la memoria Una propuesta De ley de víctimas Del franquismo En el Senado Que corregía Todas las lagunas De la anterior Ley de memoria Histórica Los descendientes Del franquismo Obviamente votaron En contra Y el PSOE Y Ciudadanos Astuvieron No pudo prosperar Y precisamente Pedíamos eso Que se reconozcan A todas las víctimas Del franquismo Como víctimas Porque pensamos Que no habrá justicia Hasta que no se declare Ilegal El régimen franquista Que continúa Siendo legal Hasta ahora No habrá justicia Hasta que no se anulen Todas las sentencias De ese régimen Ilegal Y genocida No habrá justicia Hasta que no se declaren Ilegales Todos los consejos De guerra No habrá justicia Hasta que no se reconozcan A todas las víctimas Como víctimas Y que se les rehabilite Pedimos Que se recupere Los cuerpos Que se abran las fosas Que se dé sepultura A todas las víctimas Que sean reconocidas Como víctimas De un régimen Que impuso A su heredero La zarzuela Y lo dejó todo atado Y bien atado Para que no hubiera justicia Para que los responsables De los crímenes Continúen con impunidad Pedimos Que se ilegalicen A las fundaciones Franquistas Y que tentan Contra las víctimas Pedimos Que la ley De memoria histórica Prohíba taxativamente Cualquier acto político De exaltación Del franquismo Sabéis Que la ley De memoria histórica Anterior De 2007 Prohíbe taxativamente Cualquier acto De exaltación Del franquismo En el baño De los caídos Y se hizo Con total impunidad Porque lo sabían Con tiempo de telación Y este gobierno Desgraciadamente No hizo nada Para desalojar A esa pandilla De impresentables Que estaban allí Es una vergüenza Que continúe existiendo Un monumento Como el valle De los caídos Es una vergüenza Que en toda España Continúen existiendo Centenares de calles Dedicadas a asesinos Es una vergüenza Es una vergüenza Del franco Del valle De los caídos Pero pensamos Que el franquismo Hay que sacarlo De todas las instituciones Que continúan Empezando por la justicia Y continuando Por el Congreso De los diputados Hasta que no Quitemos el franquismo De todos los sitios Continuaremos igual Con la impunidad Que tenemos Hasta ahora Por lo tanto Nosotros no queremos Mirar hacia atrás Queremos mirar Hacia adelante Pero mientras Continuemos Con el franquismo Encima de nosotros No podremos mirar adelante Pedimos justicia Pedimos dignidad Y pedimos reparación De las víctimas Muy contento De poder estar aquí Brevemente con vosotros Muy contento De vuestra lucha Muy contento De que año a año Estéis dando dignidad A este país A pesar de eso De 80 años De vergüenza De 80 años De impunidad franquista Lo vamos a conseguir Tardará Habrá tardado 80 años O 85 Da igual Pero lo vamos a conseguir Vamos a hacer justicia Con las víctimas Vamos a hacer Que las víctimas Sean víctimas Y que los culpables Paguen por sus crímenes Ánimos Y esta lucha La vamos a ganar España Será republicana España Mañana Será republicana España Mañana Será republicana España Mañana Será republicana España Mañana Será republicana Ha salido Corriendo Y ahora llega El turno De dos compañeros De Podemos Elena Sevillano Que es la responsable De memoria histórica En Podemos Comunidad de Madrid Y Miguel Urbán El diputado Y responsable de memoria histórica A nivel estatal Bueno, para nosotros Es un placer Estar aquí Es un placer Subirnos aquí Pero sobre todo Para nosotros Es muy importante Decir que la memoria No es una cuestión Del pasado Sino que es una cuestión Del presente Y debe ser una cuestión De futuro En este país Hasta que no Se juzgue Al franquismo El franquismo Seguirá vivo Tenemos que juzgar Al franquismo No es una cuestión De pasado Es una cuestión De presente Y es una cuestión De futuro Para construir futuro Para nuestro país Para construir democracia Este año Se cumple el 40 aniversario De la constitución Una constitución Que olvidó A los que lucharon Por la democracia Una constitución Que olvidó Juzgar A su pasado 40 años Bastan No queremos Que saquen A Franco Del Valle de los Caídos No nos contentamos Con eso Queremos Acabar Con el franquismo En nuestro país Con sus vestigios Queremos acabar Con el espolio Del franquismo Hay que hablar También Del pazo De Meirás Pero hay que hablar También De Keipo De Llano En la Macarena Hay que hablar De que no queremos Que le quiten La medalla A Bill y el Niño Queremos que lo juzguen En un tribunal Queremos que lo juzguen A él Y a todos los torturadores Que torturaron A nuestras madres Y a nuestros padres Por luchar Por la democracia Y por qué no decirlo Por luchar Por el socialismo Por luchar Por cambiar El mundo De base La mejor forma De mantener Su memoria Viva Es seguir Luchando Por lo que ellos Lucharon Este año Ese 40 aniversario Del régimen Del 78 Tenemos que romper Las cadenas De una monarquía Atada al franquismo Tenemos que romper Las cadenas De una democracia Que le debe Tanto A nuestra gente Y lo que le debe Es justicia Reclamemos Justicia Sin justicia No habrá democracia Muchas gracias compañeras Muchas gracias compañeros Será republicana España Mañana Será republicana España Mañana Será republicana España Mañana Será republicana 82 años 82 años De un golpe De un golpe de estado A un gobierno Democrático Y legítimo 82 años Que nos trajeron Una guerra Nos trajeron Mucho dolor Nos trajeron 40 años De dictadura 40 años De represión Y nos trajeron Una transición Completamente lastrada Una transición Con pactos de silencio Una transición Con equidistancia Eso se tiene Que terminar Ya Porque eso Nos trae A día de hoy Una impunidad Por ejemplo Con el tema De los bebés robados Que es brutal Nos trae Un gobierno Que no se ha responsabilizado Hasta ahora Un país Un estado Que no se ha responsabilizado Hasta ahora De sumar A sus cadáveres Perdidos Siendo el segundo País del mundo Con más Desaparecidos Nos trae Un ministro Que se acaba de enterar Que Billy el niño Tenía cuatro medallas Nos trae Un montón De torturadores Que circulan Por la calle Con sus víctimas Nos trae Bueno Todo lo que sabemos Hoy Y esto está Hoy aquí Y esto hay que Solucionarlo Yo estoy convencida De que estamos Cerrando ciclo Y de que lo vamos A conseguir Creo que La diferencia En el arco Parlamentario Y creo que Vuestro empuje El vuestro El de todos vosotros Y el de todas vosotras Vamos a conseguir Que esto lleve Yo además Quiero daros Porque estoy convencidísima De que estamos Justo en ese punto De inflexión Quiero daros las gracias Por haber mantenido Vosotros Y vosotras La llama Viva hasta ahora Porque además De para vosotros Para vosotras Para las víctimas La verdad La justicia La reparación Y las garantías De no repetición Son para nuestra democracia Son para nuestra sociedad Muchas gracias Los crímenes Del franquismo No prescriben Los crímenes Del franquismo No prescriben Los crímenes Del franquismo No prescriben Verdad Justicia Preparación Verdad Justicia Preparación Verdad Justicia Preparación Es el turno ahora de Celia Sánchez Uriarte, que es miembro del Sindicato de Estudiantes y de Libres y Compativas. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bueno compañeros, estamos hoy aquí, ya se ha dicho, no quiero repetirme, para condenar una vez más los crímenes y la dictadura franquista, pero también desde el Sindicato de Estudiantes y desde Libres y Compativas nos parece importante recordar y homenajear a todos los luchadores, a los que estáis hoy aquí y a los que lamentablemente no pueden estar, que luchasteis por acabar con la dictadura. Trabajadores y estudiantes, hombres y mujeres que lucharon, que pidieron sus vidas en muchos casos, por cambiar el mundo a un mundo más justo. Desde el Sindicato de Estudiantes entendemos que también la mejor forma de continuar con este homenaje de recordar vuestra lucha es continuarla. Seguir ocupando las calles, seguir luchando por una educación pública y de calidad, por una sanidad pública y de calidad y por unos derechos democráticos que por supuesto no nos trajo ningún rey borracho y ladrón, sino que nos trajisteis todos vosotros con vuestra lucha. Lamentablemente tenemos multitud de ejemplos de luchas que tenemos que continuar y de ataques que debemos enfrentar. Tenemos raperos encarcelados, trabajadores como los compañeros de Amazon que por defender sus lugares de trabajo son duramente represaliados, son atacados, son vapuleados y son detenidos. O personas como el pueblo en Cataluña que por el simple hecho de votar han sido y serán y son también duramente reprimidos. No solo eso, tenemos ejemplos de una sentencia judicial como es la sentencia de la manada, que no es otra cosa que un aviso para todas las mujeres de este país que nos quieren calladas, sumisas, en casa, recibiendo todos los golpes que podemos aguantar y los que no. Y también les decimos desde aquí que si no consiguieron callar a las mujeres luchadoras durante el franquismo, desde luego no lo van a conseguir hoy. Pero todos estos son algunos ejemplos, unos pocos ejemplos como ya digo, de cómo los herederos del franquismo siguen ocupando el poder judicial, el poder económico y todo el aparato del Estado. Y al Partido Socialista le decimos también que sí, recibimos con los brazos abiertos la medida de esa cara franco de ese monumento construido con el trabajo esclavo de miles de personas, pero que eso no es suficiente, que tienen una deuda con nosotros, que queremos y no vamos a parar hasta que no quede ni una sola calle, ni un solo centro de estudios, ni un solo monumento que recuerde con nostalgia esos años oscuros que vivimos todos y todas. Una verdadera ley de memoria histórica exige que se enjuicie y que se juzgue aquí. Es lamentable ver y haber visto cómo las víctimas del franquismo tuvisteis que ir a Argentina buscando un pequeño resquicio de justicia. Eso no puede permitirse. Una verdadera ley de memoria histórica exige que se juzgue aquí, que se juzgue todos y cada uno de los crímenes del franquismo, que se juzgue a Billy el Niño y a todos los torturadores y asesinos que siguen andando a sus anchas por este país, que se juzgue todos y cada uno de los crímenes que se cometieron y desde luego que se depure el aparato del Estado de estos torturadores y de estos elementos reaccionarios que recuerdan con nostalgia esos tiempos. Porque solo así es la única manera de conseguir verdad, justicia y reparación. Es el turno ahora de Luisa Martín, miembro del Espacio Republicano de Madrid. Muchas gracias, Luisa. Hola a todos y todas. Estamos aquí otra vez, 82 años del golpe de Estado para no olvidarlo, no para conmemorar, sino para no olvidar ese golpe criminal que tiró por tierra todas las ilusiones de un mundo mejor para muchos hombres y mujeres en nuestro país. Y no solamente fue el golpe de Estado, sino que continuó durante 40 años de dictadura, porque ese golpe de Estado se forjó un régimen anclado en sangre y en corrupción. Y ahí surge un régimen dictatorial que es el franquismo que sigue causando víctimas y más víctimas porque fue un régimen represivo, asesino. Fue un régimen increíble. Las mujeres, ahora que hablaba la chica esta del sindicato de estudiantes, las mujeres no tenían una entidad jurídica. Tenían que ser tuteladas por sus maridos o sus padres. La violencia de género, es decir, estaba en el código penal. El usoricidio era una figura. El hombre podía matar a su mujer por cuestión de honor. Esto nos trajo... De esos barros vienen estos lodos o al contrario. Pero vamos, que queremos decir que el franquismo no es solamente la represión, el golpe de Estado, la guerra, todos los, como decía muy bien el compañero de público, no podemos olvidar a todas las víctimas. Hay muchas víctimas en las cunetas. Yo soy de la generación que acunaron estos hombres y mujeres que están en las cunetas. Y entonces, para mí, como decía Rafael Alberti, por mi sangre corre despabilado el odio, como pasa con la sangre de todos los hijos de estos luchadores y luchadoras por la democracia y por la libertad. Pero, ¿qué pacto hicimos para continuar con un franquismo de baja intensidad? ¿Cómo pudo ser que después de morir Franco, con esas ganas de libertad, con esas ganas de democracia, con esas ganas de cambio, pudiéramos aceptar un pacto en el que ni tan siquiera podíamos enterrar a nuestros muertos ni sacarlos de las cunetas? ¿Cómo pudimos aceptar ese pacto, esas migajas? Esto es algo que deben los partidos que colaboraron en este pacto deberían aclarar y deberían, evidentemente, hacer autocrítica. Mientras no la hagan, hay críticas por parte de los que no pertenecimos a ese pacto. Un pacto criminal que ha alargado este franquismo hasta nuestros días, que no ha depurado ninguna institución, ningún cuerpo represivo, ni la justicia, ni nada. Esto, estamos, no tuvimos democracia, no tuvimos democracia ni la tenemos. La gente por la calle grita, lo llaman democracia y no lo es, porque no lo es, porque esto es un franquismo de baja intensidad. No es una dictadura como la franquista, no podemos decir que esto sea un fascismo puro y duro, pero es franquismo y seguimos estando en el franquismo. Y hasta que no lo eliminemos, y no se elimina solo, quitando calles, sacando a Franco o a Caipo de Llano de la Macarena. No, esos son gestos, muy bien, pero hay que hacerlo de verdad y hay que romper con este régimen, hay que romper con el régimen del 78 y hay que luchar por la Tercera República. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Tenemos memoria! ¡De nada más 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 memoria! ¡Los crímenes del franquismo! ¡No prescriben! ¡Los crímenes del franquismo! ¡No prescriben! Es el turno ahora de Macarena Elvira Rubio y de Macarena Orosa, que son Secretaria del Área de Justicia, Función Pública y Nuevos Derechos del PSOE de Madrid y Secretaria de Memoria Histórica, de la Secretaria de Memoria Histórica también del PSOE de Madrid. ¡Que tome nota! 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 Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos hoy aquí para reconocer el trabajo de todas las asociaciones que lleváis durante años trabajando y luchando de una manera muy dura, con muy pocos recursos, pero con convicción, con voluntad y con la fuerza de la verdad, de la reparación y de la justicia. Y efectivamente, todo el trabajo que habéis estado haciendo durante todos estos años se está recogiendo desde las instituciones, desde el Gobierno de España. Comenzó con la Ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 y es necesario reformar la Ley de 2007 para seguir avanzando, para que no haya más impunidad en este país. Estoy de acuerdo con las intervenciones que nos han precedido. Efectivamente, no se puede avanzar en democracia si siguen manteniéndose restos en las cunetas. No hay dignidad si no hay reparación a todo el daño causado y es necesario la condena. Por eso es necesario anular todas las sentencias del franquismo, todas aquellas sentencias injustas por un régimen absolutista, por un régimen antidemocrático y por un régimen fascista. Nunca más. Es necesario que las familias recuperen el honor y recuperar todo, recobrar la dignidad de todas aquellas familias y de toda la historia. Fueron cantidad de historias truncadas, vidas que no pudieron recuperarse y la democracia no puede aguantar más. Hay que sustituir la opacidad y el oscurantismo por la verdad, el silencio por decisiones contundentes. Y hay que recobrar la esperanza. Esa tristeza y ese miedo con el que vivieron todas nuestras familias es necesario a través de la esperanza. Y desde luego, desde las instituciones, vamos a seguir trabajando para ello, con esa comisión de la verdad. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Se ha dicho aquí, queda mucho por hacer, pero la decisión está tomada. Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, ha tomado la decisión y yo le he dicho, vamos a sacar a Franco, le pese a quien le pese. Y vamos a sacar a Franco por un motivo, por un motivo principal. Porque tenemos la obligación moral con todas y cada una de las víctimas del franquismo. Tenemos esa obligación moral que la tenemos que cumplir. Y lo estamos cumpliendo poco a poco, compañeros y compañeras. Hemos creado una dirección de memoria, una dirección de memoria histórica, encabezada por el catedrático compañero Fernando Martínez. Porque esa dirección de memoria es la que va a llevar el trabajo para que nadie más tenga que buscar la justicia fuera de nuestras fronteras. Para que dentro de nuestro país, un país que queremos llamar demócrata, no haya torturadores por las calles, mientras sus víctimas se siguen buscando justicia. Para que un país que se llama demócrata, no pueda tener todavía aún una familia con un ducado. Un ducado que representa a la parte más oscura de nuestra historia, de nuestra historia contemporánea, cuando todavía tenemos a más de 14.000 víctimas en cunetas. Porque no podemos consentir en un país que se llama demócrata, tener una fundación, una fundación con el nombre de un dictador, que es para el ensalce de la obra, de esa obra triste de nuestro país. Mientras todavía hay familias que no tienen a sus representantes, que no tienen a sus vecinos, que no tienen a sus amigos, a sus familiares, dentro de un lugar digno. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, a pesar de que nos quieran a callar, no nos van a callar. A pesar de que quieran callar nuestras voces, no lo van a conseguir. Porque todavía queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer en los municipios, queda mucho por hacer en los pueblos, todavía tenemos calles franquistas, todavía tenemos mucha simbología, todavía en muchos municipios tenemos alcalde honorífico a Franco. Y eso tiene que acabar. Desde aquí hacemos un llamamiento a todas las instituciones para que cumplan con la memoria histórica y la apliquen en sus municipios, y la apliquen en sus ciudades. Y repito, vamos a conseguirlo, y lo vamos a hacer porque tenemos una obligación moral con todos vosotros. ¡Salud, compañeros y compañeras! ¡Salud, paz, 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 paz! ¡Los crímenes del franquismo no deciden! Muchas gracias a las dos compañeras del Partido Socialista por venir aquí y dar la cara porque no es este un foro fácil para hablar y también me gustaría que para años sucesivos tengamos un pelín más de cuidado, seamos un pelín más respetuosos con algunos de los cánticos o palabras que se han mencionado porque estamos aquí homanajeando precisamente a la democracia y la democracia somos muchos y somos muy diferentes y la república precisamente para poder triunfar necesitó de una base social amplia y diferente, entonces está muy bien discutir, está muy bien echar en cara las cosas está muy bien pedir más pero siempre desde el respeto porque para eso vivimos en democracia Ahora toca el turno de Eva García Sempere, diputada en el Congreso de Diputados por Izquierda Unida Buenas tardes, la verdad es que es un lujo estar aquí con la gente que ha peleado y que gracias a vuestra memoria vamos a intentar, vamos a luchar para que haya justicia, haya reparación y desde luego el compromiso de no repetición, yo creo que cogiendo lo que decía el compañero Torrús efectivamente tenemos que aunar muchas manos y yo me voy a quedar con lo mejor que ha dicho la compañera del Partido Socialista si ciertamente ahora quieren de verdad llevarnos a la democracia y llevarnos a la democracia significa muchas cosas y esas muchas cosas es que tenemos que ser un estado netamente antifascista y netamente antifranquista porque si no, no seremos democráticos y eso implica cambiar la ley y eso implica tener una buena ley de memoria les invitamos a que se sumen, que asuman como propio y voten la ley que desde Izquierda Unida hemos presentado en el Congreso sobre memoria histórica y reparación de las víctimas nosotros entendemos desde Izquierda Unida que esa ley tenía que superar en mucho a la ley del 2007 tenía grandes lagunas, no fue una ley de memoria, no lo fue realmente y no fue desde luego una ley de justicia para las víctimas ¿qué queremos recoger? todo lo que nos habéis pedido las asociaciones, los colectivos todos con los que hemos trabajado, los foros de memoria después de un trabajo intenso con expertos, con vosotros y vosotras presentamos por fin una ley de memoria que consideramos que recoge por lo menos lo más sustancial lo primero, lo estabais cantando durante toda la tarde, los crímenes del franquismo no prescriben y eso es fundamental que se apruebe un Estado no puede seguir diciendo que aquello que pasó en la guerra y que eran todos iguales no, se tiene que recoger y en el Congreso de los Diputados y el Gobierno tiene que reconocer que fue un golpe de Estado y que fue toda la época de la dictadura un Estado ilegítimo y por tanto todas las condenas, todo aquello que hizo también debe ser reprobado y también debe ser eliminado tenemos que hablar de muchas cosas, de los bebés robados, también se ha hablado esta tarde por supuesto y necesitan reparación esas víctimas y reconocimiento y necesitamos recoger todo el reconocimiento a las víctimas y todo el reconocimiento a la lucha democrática la democracia no llegó del cielo y desde luego esta democracia mucho menos que es alguien lo definía hoy como franquismo de baja intensidad, ciertamente porque las instituciones siguen siendo todavía herederas del franquismo y por tanto no podemos estar hablando de democracia por mi parte nada más, simplemente invitar al resto de fuerzas a que se sumen y apoyen la ley de memoria que es vuestra, porque sale de vuestra memoria y vuestras luchas y creemos que es la única manera de conseguir por lo menos una democracia que se pueda llamar así y si ya fuera democracia sería republicana, así que salud y república La ley de amnistía es complicidad Ahora llega el turno de una intervención muy importante Estamos realmente contentos de que estoy aquí y también de que nos pueda contar algo de su abuela porque su abuela es ejemplo para una generación como la mía que hemos descubierto nuestros referentes en femenino a través de los libros hemos aprendido mucho leyendo de tu abuela, leyendo de Juana Doña así que muchas gracias por estar hoy aquí y un fuerte aplauso para Alexis Mesón Buenas tardes Estoy aquí como víctima del franquismo y me gustaría condenar el franquismo y decir basta ya, basta ya, basta ya y justicia, verdad y reparación Soy nieto de Juana Doña, muchos de vosotros la conocéis Soy nieto de Eugenio Mesón, muchos de vosotros habéis oído hablar y ya desgraciadamente muchos de los que lo conocían ya no están con nosotros Soy familiar, soy hijo de preso político, soy sobrino de preso político En fin, mi familia, tanto la familia Mesón como la familia Doña ha sufrido en sus carnes La terrible dictadura que desde hace 82 años, digo desde hace 82 años porque todavía a día de hoy tenemos el franquismo rodeándonos y en instituciones, en la judicatura, en un montón de sitios, en ayuntamientos, en comunidades hemos de acabar con toda la simbología del franquismo, sacarlos de las calles, los monumentos pero como decían los compañeros, hay que sacarlos de las instituciones y de la mente de la gente para conseguir de verdad una democracia, una democracia real que se conseguirá cuando se juzgue el franquismo cuando se condene a Billy el Niño, cuando se saque a Franco de ese terrible monumento donde están enterradas cientas y cientas de víctimas republicanas, comunistas, socialistas, anarquistas Entonces, en ese momento será cuando de verdad tengamos una democracia, una democracia plena No os voy a hablar demasiado de mis abuelos, todos los conocéis A Eugenio Mesón le fusilaron siendo muy joven, con apenas 24 años, no había cumplido los 25 Fue dirigente de la JSU aquí en Madrid Murió por defender la república, por defender los derechos de la gente por defender los derechos del pueblo, por defender a la clase obrera Eugenio quiso, y lo dejó escrito en un blog que mi abuela después publicó en uno de sus libros Dijo que continuasen la lucha, que continuasen mi abuela la lucha, que continuasen sus compañeros de la JSU la lucha sus camaradas presos, que al final vencerían Desgraciadamente no fue así, no vencieron, pero sí siguieron luchando Y ahí intervino y tuvo un papel importantísimo mi abuela, mi abuela Juana Doña Mi abuela luchó durante la guerra y después de la guerra, en la clandestinidad Estuvo 18 años en las cárceles franquistas, pasó por todas las cárceles Pasó por ventas, por Segovia, por Alcalá, pasó por muchísimas Cuando salió de la cárcel, estuvo condenada a muerte Estuvo condenada a muerte, esa condena se la conmutaron Gracias a la petición de la familia, que hizo la familia Cuando Eva Perón vino a España y con la colaboración de Eva Perón Eva Perón puso su granito de arena Le conmutaron la pena por 30 años de cárcel Y estuvo 15 años más después de los que lleva Cuando salió de la cárcel, siguió militando, militó hasta el último día Hasta el último día Estuvo en el PC, estuvo en la ORT anteriormente, en el PC Y estuvo luchando con toda la dignidad que tenemos Con toda la dignidad, pese a las humillaciones que nos causaba el franquismo Pero demostrando que con la lucha, al final, venceremos Y como decía mi abuelo, al final venceremos Y esta es la prueba Yo creo que la república está cada día más cerca Estoy convencido que mis hijas crecerán y se harán mujeres en una república No en una monarquía fascista como tenemos hoy Y ahora, si me permitís Voy a leer la carta que escribió mi abuelo Poquito antes de que le asesinaran, de que le fusilaran Y que le escribió a mi abuela En esa se refleja muy bien quién era mi abuelo Ánimo, Juan y querida Estoy en Capilla Aquí, en la misma selva, Guillermo y Mingo No llores, aprieta el corazón como aprietan diariamente millares de muchachas soviéticas Que pierden la ilusión personal de su vida en los territorios de la frontera soviética Sé que eres valerosa y sobre todo comunista Muero con la tranquilidad de haber cumplido mi deber revolucionario De haber sido feliz contigo y haber sido siempre fiel a tu cariño En la amistad, en el cariño de los amigos y en Kuki Encontrarás un bálsamo para curar la herida Que hoy queda abierta tan profundamente en tu joven corazón Ten la seguridad de que muero concentrado en un solo recuerdo Tu figura, la de nuestro querido hijito y la bandera del partido Que se ofrece victoriosa en tiempos muy próximos Ayer nos decías si queríamos flores enviadas por ti Sí, llévalas allí A la fosa común donde caigan nuestros cuerpos Que es lo único que de nosotros pueden fusilar Si llegas a tiempo, aunque esté frío Dame un beso, ¿quieres? Yo me llevo esta esperanza y estoy más contento A madre, balia, pepito, cheli, antoñín, cuque Cúbreles de besos No quiero lágrimas Acción, acción, acción Eso es lo que necesita la juventud y la clase obrera Para mí mis prosteros besos, muñeca mía Que seas feliz Te quiere, genio ¡Viva la república! ¡Viva! ¡No estamos todas a alcanza las pesas! ¡No estamos todos a alcanza los pesos! ¡Será republicana! ¡España mañana! ¡Será republicana! ¡España mañana! ¡Será republicana! Cuando al inicio de este acto hablábamos de los avances del movimiento memorialista En parte también era porque hoy tenemos aquí una cosa que no era habitual hasta hace tres años Un representante del Ayuntamiento de Madrid Así que os pido un fuerte aplauso para Mauricio Valiente, tercer cliente de alcalde del Ayuntamiento Buenas tardes El 18 de julio Es una fecha Para no olvidar Para no olvidar Lo han dicho Todos los intervinientes Todas las compañeras Que me han precedido Porque fue un golpe de estado Que se ensañó contra un proyecto democrático de este país Pero especialmente Especialmente Contra esta ciudad Por eso Yo quisiera destacar en mi intervención Aquí en la puerta del sol Aquí en la puerta del sol De Madrid Que el 18 de julio es una fecha para no olvidar Por la infamia Pero también Para no olvidar Por el ejemplo que dio el pueblo de Madrid Porque el 18 de julio fue el inicio De un levantamiento popular Que obligó a los militares A los fascistas A los que se habían sublevado Contra el régimen democrático A esconderse Y a huir de esta ciudad Y eso también Tenemos que recordarlo Eso es importante Es la fecha del inicio De una resistencia De esta ciudad De una resistencia Popular El pueblo armado Fue El que derrotó A los golpistas Con los leales a la república Con los leales A la legalidad No lo olvidemos Y eso es importante Porque es una seña de identidad De esta ciudad Si el pueblo se levantó En Madrid Si resistió al fascismo Y si los golpistas Querían castigar Especialmente A esta ciudad No fue por casualidad No fue por casualidad Fue porque El 12 de abril En el 31 Las elecciones Municipales En muchísimas ciudades De España También en Madrid Fueron ganadas Por los republicanos Y porque esta plaza Y porque las calles De esta ciudad Se llenaron De manifestantes Exigiendo la democracia Y la república Para este país Es por eso Que se ensañaron Y es por eso Y es por eso Que es importante También recordarlo El 18 de julio Es la infamia Pero también Es el orgullo De esta ciudad Que se levantó Es el orgullo De esta ciudad Seguramente Muchos de los turistas Que están paseando hoy Por esta plaza No sepan Lo que es el 18 de julio Y tendrán Que preguntar Que pasó el 18 de julio Seguramente luego Llegarán a la conclusión Pero hay una cosa Que todo el mundo sabe Que cuando hay una injusticia En África Cuando hay una injusticia En Alemania En América Latina En cualquier parte del mundo En cualquier manifestación En cualquier muestra De rebeldía Siempre se recuerda Que es el No pasarán Y el no pasarán Es el mensaje Es el mensaje Que a partir del 18 de julio Define esta ciudad Define esta ciudad Y por eso Es importante Que lo tengamos en cuenta Que lo tengamos en cuenta Esta ciudad Fue golpeada Porque fue una ciudad Digna Y es una seña nuestra De identidad Esta es la ciudad Que luchó Que trajo La democracia Y la república Junto con muchas otras Esta es la ciudad Del movimiento obrero De Marcelino Camacho En la Perkins De Marcelino Y el movimiento obrero Luchando por la democracia Y por los derechos Es la ciudad Del movimiento estudiantil De una universidad Que no Que no se Que no Dejó Que se apabullara Es la ciudad Del movimiento vecinal Enrique Ruano De muchos Mártires De Julián Grimao De Julián Grimao Que lo tenemos que recordar Aquí Frente A estas Oficinas Por eso os digo Que miremos Al pasado Con orgullo Reconozcamos Lo que es nuestro De esta ciudad De esta plaza Está también en la plaza De nuestras manifestaciones Del 15M De las manifestaciones feministas De lo que vendrá Así concluyo Concluyo De la ronda Sol Todas las semanas Exigiendo dignidad Y justicia Intentaron Derrotarnos Y doblegarnos Y no lo consiguieron No pasaron Nos intentaron Quitar la sonrisa Y la esperanza No lo van a conseguir Por eso Hoy aquí Os pido Y reivindico La sonrisa De esta plaza De este pueblo Su dignidad Su experiencia De combate Por la democracia Madrid Será la tumba Del fascismo Ante cualquier injusticia Y Madrid Hoy Ayer Y en el futuro Será el Madrid De no pasarán No pasarán Salud Y república No pasarán No 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 pasarán Buena la monarquía Estamos Estamos ya en la fase final Antes se me había comentado Que hay un compañero Que me ha advertido Que va a pasar El cepillo Como Como si fuese Una misa Para Para Sufragar los gastos Que requiere Esta Esta organización Así que si alguien Os pide Os pide dinero Véis a alguien Paseando Que no Que no Que no os ha colado Un cura entre nosotros Que es un Es un compañero Llega el momento De leer El comunicado Del encuentro Que ahora A cargo De Saria Almazán Saray Almazán Perdón Buenas tardes En nombre del encuentro estatal De asociaciones De memoria histórica Y víctimas del franquismo Que forman Más de 80 asociaciones Procedo a leer El comunicado Del día de hoy 18J Yo condeno Hoy 43 años después De la muerte En la cama Del dictador Y 82 Del golpe de estado Llevado a cabo Por un grupo De militares Perjurios Y una poderosa Trama civil Contra el régimen Democrático Legalmente constituido Constatamos que Miles de víctimas Del franquismo Siguen enterradas En fosas comunes Clandestinas En los mismos lugares Elegidos por sus asesinos Para que fueran Cubiertos por un manto Definitivo De silencio Y olvido Miles de hombres Y mujeres Robados durante décadas En clínicas Y hospitales Siguen sin conocer Su verdadera identidad Todas y cada una De las sentencias De los consejos De guerra Y de los tribunales Represivos Del franquismo Siguen siendo Absolutamente legales Y firmes Los vestigios Que rinden homenaje A los militares Golpistas Y a los jerarcas De la dictadura Permanecen aún En muchas instituciones Y en las calles De nuestros pueblos Y ciudades Incumpliendo De manera Flagrante Y con absoluta Impunidad La legalidad Vigente Medios de comunicación Y representantes De fuerzas políticas Que se proclaman Demócratas Humillan Y calumnian A las víctimas De la dictadura Con absoluta impunidad Un día sí Y otro también Al tiempo Que responsables Institucionales Homenajean Con total desvergüenza A organizaciones Y personajes Representativos De la dictadura La impunidad El olvido Y la marginalidad Son las expresiones De la política Oficial Del Estado Español Para con las víctimas Del franquismo Podemos decir Sin temor A equivocarnos Que en España Las víctimas Del franquismo Jurídicamente No existen El valle El valle de Cualgamuros Aunque se saquen Los restos Del dictador Sigue siendo Un lugar De exaltación Del golpe militar La dictadura Y el fascismo Gracias a la labor De concienciación Reivindicación Y protesta Que las organizaciones Memorialistas Venimos llevando a cabo Desde hace años Se están obteniendo Algunos frutos Numerosos monumentos Franquistas Han sido retirados Y el callejero De muchas poblaciones Está recibiendo Tratamientos De higiene democrática Debemos destacar Por su significación La al parecer Inminente Salida de los restos Del dictador Francisco Franco Del mausoleo Del valle de Cualgamuros Exigencia Del movimiento Expresada Desde hace más De diez años Que hoy parece Más cercana Pero no es suficiente Por ello Hoy aquí Reiteramos Nuestras reivindicaciones Respecto al valle Consistentes En la exhumación Del golpista Y jefe de falange José Antonio Primo De Rivera La exhumación Judicial De los miles De antifascistas Enterrados en el valle La desacralización Del espacio Y la salida De los benedictinos La retirada De la cruz Como símbolo Del nacionalcatolicismo Así como La construcción De un espacio De memoria Donde se expliquen A las nuevas generaciones El golpe militar La dictadura Y se rinda homenaje A los compañeros Que lo construyeron Como trabajadores forzados También tenemos Que destacar Que gracias a las movilizaciones Y reivindicaciones Del movimiento memorialista Y de víctimas del franquismo Se han presentado En el parlamento español Y de víctimas Sendos proyectos de ley Para la reparación integral A las víctimas del franquismo Como los presentados En el senado Por compromiso O en el congreso Por izquierda unida Con ello Mantenemos la exigencia De que se escuchen A las víctimas Y al movimiento memorialista En la imperiosa necesidad De establecer Una legislación Acorde con el derecho internacional Que supere La fracasada Ley de memoria De igual modo Hemos de destacar Que gracias a las presiones Del movimiento memorialista Y de víctimas del franquismo El actual gobierno Ha declarado Que va a reformar Dicha ley Diez años después De su aprobación En la ciudad de Madrid La presión ciudadana Ha conseguido El cambio De una parte Del callejero franquista Y la aprobación Por el pleno Del ayuntamiento De dos memoriales Dedicado uno A los madrileños Deportados En los campos De concentración nazi Y otro A los fusilados Por el franquismo Entre 1939 Y 1945 Todo ello A pesar de los esfuerzos Del felizmente desaparecido Comisionado de memoria Que durante dos años Ha practicado Una política De palos En las ruedas Desde una apuesta Por la equidistancia Entre víctimas Y verdugos Reiteramos Nuestro compromiso Hasta conseguir La erradicación Completa De la simbología Y la nomenclatura Franquista En Madrid El actual gobierno Municipal Dispone todavía De casi un año Para hacerlo Y solamente Tiene que aplicar Sus propias competencias En cuanto a la comunidad De Madrid El partido popular Y Ciudadanos Han optado Por posicionarse Del lado de los franquistas Frente a los demócratas Como prueba Que en la asamblea regional Ambas fuerzas políticas Votasen en contra De poner una placa Que recordara A los miles De personas Que fueron secuestradas Torturadas E incluso asesinadas En la actual sede De la presidencia regional La antigua DGS De igual modo La comunidad de Madrid Se opone A la sustitución De los nombres fascistas De estaciones de metro Y cercanías Para adaptarlos A los cambios En el callejero Hoy 18 de julio De 2018 Expresamos Nuestro convencimiento De que solo Se puede ser demócrata Si se es previamente Antifranquista Por ello Instamos a todas Las fuerzas políticas Y sociales A las instituciones Demócratas A que manifiesten En términos formales Su rotunda Condena Y repulsa A la dictadura Franquista Exigimos Del Estado Español Que aplique ya Sin más excusas Las recomendaciones De los organismos Internacionales De derechos humanos Con respecto Al reconocimiento Jurídico De las víctimas Españolas Del franquismo Y del nazismo En consonancia Con lo aprobado En el tercer encuentro Estatal De colectivos De memoria histórica Y de víctimas Del franquismo Emplazamos A las fuerzas Políticas Democráticas A que en esta legislatura Se promueva En el Parlamento La aprobación De una ley Integral De víctimas Del franquismo Legislación Con la que se debe Poner fin Al denominado Modelo español De impunidad Y contribuir A la normalización Democrática De nuestro país Porque sin memoria Y sin justicia No hay democracia Nuestra condena colectiva Del 18 de julio Es un llamamiento A superar el pasado Y enfrentar Democráticamente El presente Nunca más El fascismo En nuestra sociedad Muchas gracias Es turno ya De cerrar Vamos a cerrar La actuación